Dejamos el rentado colombiano y hablamos del mundial femenino porque España esta mañana goleó a Costa Rica, le ganó 3 a 0. Esto por el grupo C. En el H, grupo que integra la selección Colombia, se espera el debut de la tricolor que será el lunes ante Corea del Sur. En los pies de ellas está la posibilidad de que el fútbol colombiano vuelva a ser protagonista en un campeonato mundial. Yo ya me lo visualizo, ya me veo en la cancha cantando el himno, obviamente con lágrimas en los ojos. Esto es indescriptible, es una sensación única y qué mejor que esta oportunidad. Colombia entrena en Cigny bajo las indicaciones del entrenador Nelson Abadía y se concentra en los detalles del compromiso ante Corea del Sur. Debutar con victoria es lo único que se pasa por la mente de las jugadoras de la tricolor. Ya tuvimos una charla de la cual estamos evaluando, estamos ajustando cosas que el profesor Nelson Abadía y el cuerpo técnico nos quieren cada vez implementar. Y ajustando como se dice tuerquitas para que arranque el carro de la mejor manera. Y sí, hemos visto ya poco a poco vamos entrando en detalle más global e individual. La selección Colombia femenina jugará el lunes ante las coreanas a las 9 de la noche, hora colombiana, en el Allianz Stadium de Cigny. ¿Sabías que ya hora 13 noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!